Música ¿Hace cuánto que estás preparando la muestra de taller de teatro? Mira, la estamos preparando ya desde agosto, porque estamos trabajando mucho con todos los chicos, es un grupo grande, son 25 nenas, desde los 5 añitos hasta los 11. Música Toda la primera mitad del año hacemos juegos, expresión corporal, se divierten mucho, comparten, trabajan en equipo, y después en agosto ya empezamos a preparar la muestra, que la representamos ahora a fin de año. Música Alto, alto, ¿qué estoy viendo? Flores de colores, ¿quién puede apucar esto? Eso, eso, la cabeza perderé. ¿Y te gustó cómo salió todo? Buenísimo, porque tengo un grupo maravilloso, que siempre están dispuestas a todo, los papás muy colaboradores, el taller funciona en La Malegría, en Yerba Buena, hace ya dos años que estoy ahí, y la verdad muy contenta. Música Música